Nasa No hace años que Vengas Bahamas Porque esa gente hoy La hora gana Nasa Esa hora Menos diez Un poco de una capota Y deja de lluvir Partido y flotó Dentro está bonito Te haré Yo aquí Para que Haber venido Hasta mañana Me ha dejado De caballana Y ya me pregunto Que yo me haría El asma Seguro con el coche Te haré Te haré Te haré Te haré Te haré Estoy quemado Y los mosquitos Te haré Te haré Te haré Con la espalda Con la espalda Con el culo De un maní Una chica de emoción No está por aquí, mucho rollo como los simones de Calibre. Luego llegas de mirar no sobrevive. Y con lo que estaba yo en Madrid, mi cilombo de piña, mi casita gris. Mis amigas... ¡Que fue Quirola! ¡Todo el tiempo libre! ¡Adiós! ¡Nunca hay que hacer nada esta mañana! Me ha dejado y no me acabo de ganar, yo me pregunto. ¿Qué coño haré yo en las damas? En el centro del coche, me dejo a mi novia, a mi mamita, porque sugo a la noche, el testimonio de la historia y quemado, con un tirajustito en el mercado. ¡Oh! 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 ¡Oh!